Tenemos un trabajo importante acá en Tróceres y Diagonal 6, en la calle Real de la Vía, este paso a desnivel que ustedes pueden observar. Estamos en un trabajo muy difícil y complicado por la intensidad de tráfico que es en Aguilar Batres, un recapeo general para que dure 50 años. Estamos en el periférico, concluyendo la parte de reasfaltado que se estaba haciendo ahí. Estamos trabajando en la séptima avenida, en la zona 4 y zona 1, donde estamos asfaltando también en concreto la parte donde va a transitar el transmetro básicamente, aunque vamos a hacer también la parte donde pasan todos los demás autobuses. En todos los barrios, en los sectores populares, estamos haciendo caminamientos, muros de contención, introducciones de agua potable. Sobre todo ahora que empieza a entrar el invierno, que siempre nos preocupa los estados tan confinados en que se encuentran muchas viviendas, pero que, bueno, tenemos que comprender que es parte de la necesidad que se vive y, lógicamente, pues nosotros tendremos que hacer todo lo posible para darles el máximo de seguridad. Semanalmente hacemos este tipo de trabajos de supervisión y, francamente, siempre nos sentimos muy complacidos con el esfuerzo que todos los directores, jefes de la administración municipal están realizando, e incluso empresas particulares que hemos contratado y que trabajan con verdadero ahínco, con verdadero entusiasmo, que no lo toman solamente como un negocio empresarial, sino que lo están tomando como una misión en favor de la ciudad capital. En el caso de este paso a desnivel, que va más rápido de lo que nosotros nos habíamos estimado. En fin, todas las empresas que se han hecho eco del trabajo municipal y que realizan a la par nuestra un gran esfuerzo.